Querida Roja Vamos a llorar con el himno, ahuyentar la mala suerte, matar el pesimismo, vamos a juntarnos donde sea, los amigos, la familia y el honor de vestir esta camiseta, vamos a dejar el corazón para entrar en la historia y mostrarle al mundo el sentimiento, la pasión y el orgullo que sentimos por La Roja. Yo amo a La Roja, Samsung, amplificador oficial de la pasión de los hinchas.